Ahora vamos a cambiar de tema, saben ustedes que fue puesto en órbita un satélite educativo argentino, se llama Manuelito, y la verdad es que es muy importante por su contenido y también por la implementación a la que se llegó. Vamos a ver detalles. Estos satélites que son tan chiquititos, no tienen propulsión como otros satélites más grandes, y esta es una animación en particular de este lanzamiento que muestra la cantidad de satélites que están compartiendo el cohete. Argentina pone en órbita un nuevo nanosatélite llamado Manolito. Estamos avanzando en un territorio en que Argentina ya tiene consolidada una trayectoria internacional, que es la industria aeroespacial, y lo que estamos haciendo es mostrar resultados de un proyecto que hemos financiado por parte del Ministerio con un convenio entre INVAP y un grupo de emprendedores argentinos, un emprendimiento que se denomina Satellogic, y tiene como objetivo desarrollar una plataforma de nanosatélites, satélites muy pequeños, de muy bajo costo, con componentes comerciales, que permiten tener una cantidad de usos que los satélites convencionales no tienen. Cabe destacar que nuestro país planea próximamente realizar sus propios lanzamientos. El futuro de Argentina va a tener capacidad de poner en órbita sobre todo satélites pequeños como estos, y entonces vamos a tener una total autonomía en cuanto a poder acceder al espacio con proyectos nacionales. Y de esa forma creo que Argentina se va a posicionar realmente como un país con un potencial muy grande para el desarrollo de estas tecnologías de observación de la Tierra, que tiene una variedad de aplicaciones, tanto científicas como comerciales, y que claramente abre enormes oportunidades para que jóvenes argentinos puedan crear empresas y se pueda generar trabajo de calidad basado en el conocimiento en el país.